Vestida de color de rosa, como niña hermosa, tú llegaste a mí. Vestida de color de rosa, cual pieza preciosa, yo te conocí. Andabas por esos caminos, a los que el destino me ha llevado a ti. Vestida de color de rosa, como flor preciosa, un día yo te vi. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, bonita como mariposa, cual preciosa rosa, desde mi jardín. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, ardiente niña primorosa, siempre tan hermosa, yo te adoro a ti. Vestida de color de rosa, en ese mi pueblo, un día te encontré. Vestida de color de rosa, te veías preciosa, cuando te envidé. Pa' pronto te invité una soda, y tú muy gustosa, me dijiste sí. Vestida de color de rosa, eres mi destino, desde que te vi. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, ardiente niña primorosa, siempre tan hermosa, yo te adoro a ti. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, como niña hermosa, tú llegaste a mí. Vestida de color de rosa, cual pieza preciosa, yo te conocí. Andabas por esos caminos, a los que el destino, me ha llevado a ti. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, Ardiente niña primorosa, siempre tan hermosa, yo te adoro a ti. Vestida de color de rosa, en ese mi pueblo, un día te encontré. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, Eres mi destino, desde que te vi. Vestida de color de rosa, 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 ardiente niña primorosa, rosa, siempre tan hermosa, yo te adoro a ti. Vestida de color de rosa, 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 como niña hermosa, tú llegaste a mí. Vestida de color de rosa, cual pieza preciosa, yo te conocí. Andabas por esos caminos, a los que el destino, me ha llevado a ti. Vestida de color de rosa, 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 bonita como mariposa, cual preciosa rosa, desde mi jardín. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, Pa' pronto te invité una soda, y tú muy gustosa me dijiste sí. Vestida de color de rosa, eres mi destino, desde que te vi, vestida de color de rosa. Vestida de color de rosa. Vestida de color de rosa. Gracias.